Bienvenido, como siempre. Buenos días, Carlos Víctor, compañeros, aquí un día más en el toque, démosle paso a Nico, que es lo más trascendente en estos momentos. Correcto, Nicolás Rivera, bienvenido, gracias por estar con nosotros y compartir información de primera mano. Anoche se reunió el directorio del Barcelona, o la Secretaría Técnica, como le llaman, con el director técnico Jorge Célico. La reunión fue en el Estadio Monumental y se dio hasta cerca de las 23 horas. Yo recuerdo estaba en Gol TV, estábamos ya por despedir el programa en los últimos minutos, cuando salió el comunicado oficial de la salida de Célico, que era lo que se estaba analizando y se esperaba conocer ya de manera oficial. Esta se dio y de inmediato se iniciaron contactos, se apuraron los llamados, mensajes y todo lo demás, para consultarle a Fabián Busto si está dispuesto a tomar el equipo en las actuales circunstancias en que se encuentra. Y Bustos parece ser aceptado, yo no lo puedo asegurar, quiero que Nicolás, que maneja mejor información que nosotros en ese tema, nos lo pueda compartir. ¿Qué precipitó la salida de Célico? La caída ante el Gualaseo. Porque antes del partido, según los cálculos, se podía pelear la etapa. Ese partido con derrota lo sacó a Barcelona de la etapa y dijeron hasta aquí no más. Y prefirieron pues dar un giro de timón a la situación del cuerpo técnico que comandaba don Jorge Célico. Pero bueno, esa es como introducción y un agregado nada más como ingrediente al tema, porque ya la actualidad dice que Bustos es lo más probable que vuelva a trabajar en Barcelona. No tengo detalles, pero sí los tiene Nicolás Rivera y con él vamos a pasar de inmediato. Gran abrazo para ti, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, mi querido Carlos Víctor? Un abrazo para usted, para los compañeros, toda la gente pendiente de Altoque a través de Diblu Caravana, Diblu TV. Bueno, esa reunión que usted manifestaba y lo daba como preámbulo duró aproximadamente tres horas, tres horas y media en el Estadio Monumental. ¿Cuál es el fin de todo esto, de todo lo que se conversó entre el directorio Jorge Célico y su cuerpo técnico? Y es que el equipo hoy entró en una dimensión en la cual la dirigencia aceptó que hay un mal momento que se vive en Barcelona en cuanto a resultados y a un estilo de juego que quizás no agradó a muchos por todo lo que venía haciendo Barcelona. Barcelona, me acuerdo que en la rueda de prensa de la semana pasada previo al partido con Gualaseo, le pregunté a Jorge Célico sobre si es que le preocupa o no. Barcelona en los últimos partidos, en casi todos, le metieron goles. En el mes de julio le anotaron en casi todos los partidos goles. En el mes de agosto, en casi sus cuatro partidos de agosto, también le anotaron goles. Entonces es preocupante ya que Barcelona no tenía un equipo o el arco no quedaba en cero. Me acuerdo del partido con Católica que terminó empatado sin goles, cómo lo estructuró en esa forma Jorge Célico. Entonces tomaron la decisión en el cual le agradecieron a Jorge Célico. Seguramente llegaron a acuerdos económicos, eso sí, para que la gente no especule que posiblemente mañana hay una demanda de Barcelona por parte de Célico. Bueno, se llegó a un acuerdo en el cual se establecieron valores de pago por el tema de finiquitar su contrato. Recordemos que era hasta diciembre del 2023 y por la buena relación que tiene Jorge Célico y su cuerpo técnico también con la dirigencia del Barcelona Sporting Club. Luego de toda la reunión, la dirigencia prácticamente ni descansó, no durmió por tener algo a la mano y lo más cerca posible. Se hablaban de varios nombres, se habló en su momento, toda la noche de Santiago Escobar, hasta el mismo Renato Paiva que hoy está dirigiendo León, que es cierto que no le va bien, pero todavía tiene contrato en México. Y también sobre la posibilidad de Fabián Bustos. Ayer conversé casi toda la noche también con el preparador físico, el cuerpo técnico que es el señor Marcos Conena. Hablaba con el profesor Conena y es que ellos salen, y eso para explicarlo rápidamente. Ellos salen del Santos más allá del problema futbolístico, pero reconoció que hoy Santos de Brasil no es como lo pinta todos nosotros que lo vemos de las puertas para afuera. Ellos que estuvieron puertas adentro reconocen que el equipo brasileño tuvo problemas o tiene problemas bastantes económicos en el cual no fue la mejor decisión quizás de tomarla por todo lo que vieron puertas adentro. Fabián Bustos luego sale del Santos y hoy está libre. Le preguntaba si es que en algún momento quiere regresar. Dígame. Perdóname para ir haciendo puntualizaciones. Hoy Fabián Bustos está en Brasil, en Santos. Exacto, está en Santos. ¿Qué lo detiene a él a seguir allí en el Santos cuando su contrato terminó hace tiempo? Hoy prioriza a la familia. A ver, le tengo que decir algo claro. Fabián Bustos, desde que salió el Santos, tuvo ofertas de Argentina, de México hasta de Medio Oriente. Pero no las aceptó porque Fabián Bustos quería terminar el 2022 siendo entrenador libre para ya comenzar el 2023 con un nuevo proyecto. Y yo te refuerzo algo en lo que dice Nicolás. Hace dos semanas, creo que lo conté aquí en Mesa, en una transmisión de la televisión mexicana, el partido Querétaro-Cruz Azul, los relatores mexicanos lo nombraron como candidato a ser técnico del Querétaro. Recuerdo que aquí en Mesa me parece que lo conversé la semana pasada. Y eso de la oferta es cierta, porque allá en México lo mencionaron. Y ahí concatenamos que el representante de Bustos es José Chamorro. Correcto. Y José Chamorro en Querétaro, en Gallos Blancos, tiene muy buena relación y mucha cercanía con la dirigencia. Correcto. Chamorro representa también a Guillermo Almada, por si acaso, a los dos técnicos. Y antes representó a Gustavo Quinteros. Tenía toda esa escudería de técnicos trabajando con él. Pero bueno, quería solamente hacer esa puntualización, porque dirán, ah, eso de que dicen que lo quieren aquí, acá, es cuento. No, yo lo vi de la televisión mexicana y quería reforzar lo que decías, Nicolás. Y le sumo algo más, Carlos Víctor. También el tema es por la parte familiar. Hoy todos sabemos que las hijas de Fabián Bustos, ellas estudian, van a la escuela, y él tomó una decisión junto a toda su familia de no moverse de ahí para que las hijas del profesor Bustos acaben su año escolar. Esto acabaría en noviembre, diciembre. Y tenían pensado diciembre venir a pasar las vacaciones un tiempo acá en Guayaquil y otro tiempo en Manta. Recordemos que su señora, su esposa, es Manava. Entonces, visitar a la familia, ir un poco a tener esa distracción. Pero lamentablemente esa distracción se convirtió en trabajo Fabián Bustos, ya que desde ayer en la noche y hoy en la mañana, ha mantenido contactos con su representante, con gente de Barcelona, diciéndole, bueno, profe, regrese, conversemos, hablemos. Se especulaba mucho de que solo sea para seis partidos y la final. Hay que decir, hay que ser claro, un técnico serio, con una trayectoria de Fabián Bustos, y más que nada, lo que ha logrado el entrenador con Barcelona, no es para solo estar hasta fin de año. Y muchas gracias, profe. Si es que Fabián Bustos, y esto lo tengo confirmado, si Fabián Bustos es campeón con Barcelona, automáticamente se convierte en el entrenador para la temporada 2023. Hay que acordarse que Barcelona, dígame. Nico, Nico, pero esta condición la pone el entrenador. Correcto, sí, Fabián Bustos. Fabián Bustos aceptó ese proceso. No, propuso. Propuso, sí, propuso, porque, a ver, ayer conversé con Fabián Bustos. Yo hice propuesto lo mismo, Nicolás. Tampoco voy a ir por tres partidos. A ver, vamos a ser serios. Voy a dar la mano en este rato que me necesitan, pero de conseguir el objetivo, esto automáticamente genera ya un vínculo más largo. Correcto. Y ojo, en el tiempo, Nicolás, que termina el periodo de Alfaro Moreno, es decir, hasta diciembre del próximo año. Es lo lógico. No más de eso. Correcto, es lo procedente. Ahora, Nico, para que sigas con la información que está valiosísima. ¿Costó mucho convencer a Bustos o los acuerdos se dieron sin darle largas? A ver, conversar con Bustos es una cosa, pero que Fabián converse con la familia es algo diferente, porque tiene que priorizar los estudios de sus hijas, tiene que priorizar ahora la parte de que, es cierto, no está trabajando desde hace varios meses, quiere volver a Barcelona, y esto es un convencimiento en el cual con Barcelona está todo ok, y seguramente con la familia tiene que conversarlo, hablarlo, ver las posibilidades de que Fabián Bustos pueda regresar, en este caso sin su familia, porque las niñas están yendo a la escuela permanentemente. Ayer conversaba, y esto lo quería acotar, ayer conversaba con Fabián Bustos, y les voy a leer textualmente todo lo que pudimos conversar para que la gente... Nicolás, 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 te interrumpo, ¿puedes hacerlo? ¿No estás violando ningún código de confidencialidad? No. ¿Por respeto a la fuente o la confianza que él tenga en ti, y tú vas a hacer público el mensaje? ¿Puedes hacerlo? No te quiero comprometer, ni incomodar, ni que quedes mal después. Voy a leer justamente algo en cuanto a estadística, no más allá de eso, en lo que conversamos, y algo textual que me dijo Fabián Bustos sobre el tema estadístico, para que la gente siga diciendo en redes sociales la clase de técnico que es Fabián Bustos. Esto fue lo que me dijo Fabián ayer aproximadamente a las 9 de la noche. Los números están así, campeón, invicto de local, el equipo con menos goles recibidos, la segunda delantera con más goles, el equipo con mayor cantidad de goles de diferencia, segundo a un punto en la acumulada, y teniendo todos los récords en el club, en Copa Libertadores en la historia de Barcelona. Pero siguen queriendo decir cosas que no son. Mensaje textual de Fabián Bustos. Ya, cuando te puso ese mensaje anoche, como a las 21 horas, ya su nombre sonaba, y tú lo escribiste a consultar, porque el anuncio oficial se hace cerca de las 11, y a las 9 todavía estaban sentados negociando, dirigentes y Jorge Célico. Todo comenzó aproximadamente desde las 10 y 45 en adelante, a tratar de ese convencimiento. Es cierto que hay una buena relación entre José Chamorro, Barcelona, Fabián Bustos, para que todos lleguen a un acuerdo, porque no es lo mismo, es cierto, y hay que dejar claro esto, Fabián Bustos se fue al Santos a ganar una mayor cantidad de dinero, lo cual ganaba en Barcelona. Ahora Barcelona tiene que decirle, bueno, vuelve a sacar a Barcelona a tratar de ganar lo mismo que ganaste nosotros, porque Barcelona hoy no puede darse el lujo de que alguien gane más o alguien gane menos, dependiendo las condiciones, y seguramente esto, Carlos Víctor, esto se extiende, ¿por qué? Porque Barcelona recibirá premios, y más adelante llega a quedar campeón del torneo, y se basa mucho en esa paro. Nico, Nico, esos datos que nos compartiste, que te dijo Fabián Bustos, que además son irrefutables, porque es cuestión de revisar números y fechas y todo, en marzo determinó que él no sigue en Barcelona, porque esos números igual los conocen los dirigentes, si los conoce la prensa, los conocen los dirigentes, seis meses después, Barcelona se da cuenta de que no debió irse entonces. Pero yo le digo algo, yo le digo algo, y esto un poco para... La voluntad de él también era esa. Exacto, a ver, yo creo que hay que poner las cosas cronológicamente, ¿por qué? No lo votaron a Bustos, no se fue despedido, no, yo no he dicho eso, pero yo digo, si él tenía todos esos números, ¿por qué se quiso ir? Porque tenía una mejor oferta económica, lo que pasa es que, lo que pasa es que cronológicamente, lo que usted está diciendo, yo también hoy día lo leí en Twitter, y conversaba con algunas personas, con unas colegas en Twitter, y cruzábamos comentarios, y ellos decían, pero es que Bustos se fue de la peor manera, la dirigencia lo expuso públicamente, y no lo quería, eso fue antes de la propuesta formal de Santos, que lo haya venido a buscar. Correcto. Cuando Célico se va de Barcelona, en ese momento, recuerden, Barcelona estaba ganando, estaba bien, inclusive parecía que ya las asperezas se habían limado entre la dirigencia y Bustos, y de repente Santos vino con una mejor propuesta, y se lo llevó por una mejor oferta. Eso es irrefutable. No porque la dirigencia lo haya echado. Yo no he dicho que lo he votado, yo lo que digo es, que antes de su salida, trascendió, y fueron comentarios, que había, la dirigencia de Barcelona ha hecho incluso contactos con otro técnico, o no así, cuando él todavía era técnico. Eso fue antes, eso fue antes, antes de la oferta. Sí, 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 antes de la oferta, a eso me refiero. Sí, sí, sí. Y también hubo, circularon noticias, de que la dirigencia mismo había dicho que ya no... Sí, públicamente ellos dieron a entender de que ya Bustos no estaba en sus planes. Perfecto. Sí, sí. Por eso digo, seis meses después, se dan cuenta de que esa no era la verdadera perspectiva, ¿no? Sí. Ahora, yo entiendo, para contextualizar lo que el profesor Bustos le dijo a Nicolás sobre los números de su paso en Barcelona, yo lo entiendo que él los argumenta y los dice, porque en la opinión pública se habla de que Bustos siempre fue defensivo en Barcelona, de que fue un técnico defensivo. Augusto, escúchale, Augusto. ...me han salido ofertas, tuve ofertas de... algunas de acá, de dos, dos equipos de los que están desde el puesto 12 para abajo, han tenido dos posibilidades, tres con una que llamaron hoy, pero vamos a ver, pero no me quiero apurar, quiero hacer las cosas bien, quiero ir a un lugar donde pelear cosas, donde pueda pelear cosas, santo, Bueno, esto fue hace algunas tres semanas atrás, porque tenía chances, tenía chances de, de algunos equipos, pero él decía que quería pelear, y hoy tiene la posibilidad de volver a ser campeón. Pero esa, esa respuesta, alguna pregunta que le hiciste, no tenía nada que ver con retorno a Barcelona, sino con su futuro. No, no, que había sonado acá, ¿se acuerdan que sonó para Nuevo Octubre? Sí, sí, sí. Que sonó, que lo buscaron tres equipos, de media tabla para abajo, pero él no quería apurarse, él quería esperar a ver si había... El proyecto protagonista. ...para ser protagonista. Y miren, las vueltas de la vida, tiene una final de por medio. Después podemos analizar si futbolísticamente está bien, si hay coherencia o incoherencia en la dirigencia, en los proyectos futbolísticos. Políticos, mira, las distancias, las grandes diferencias que hay en un modelo de juego presentado por Bustos, a otro presentado por Célico, declarar la semana pasada que Célico se quedaba hasta el fin del mandato, a no creer más en el proyecto, que sea insostenible, volver a confiar en Fabián Bustos, que hasta el año pasado, hasta finales del año pasado, el propio presidente salió a declarar que no estaba conforme con lo que había pasado, que al principio de este año estuvo ahí, yo creo que había mejorado, y no se va por ser despedido, ni votado, se fue por una mejor oferta, pero para darle un resumen a esto que acabo de decir, Carlos Víctor, ¿cuántas fechas quedan de torneo y se viene una final? Todo el mundo quisiera un proyecto nuevo, pero para un proyecto nuevo se necesita tiempo. Por último, una buena pretemporada, armar el equipo con el entrenador, si no te gusta esto, por si acaso, es la mejor opción también por el grupo. En ciertos momentos hay grupos que te dicen, hoy lo conocemos a Bustos, ya sabemos campeones con él, sabemos lo que puede dar, lo que no puede dar, y es lo que necesitamos en la inmediatez. Y te digo algo, la interna de los jugadores con el cuerpo técnico, no solamente con el profesor Bustos, y Nicolás podrá dar a más luces de esto, pero la relación siempre del grupo de jugadores con Fabián Bustos, y su cuerpo técnico, siempre fue buena. Los problemas que en su paso por Barcelona se discutieron fueron otros. Cuestión con la dirigencia, por algunas declaraciones públicas, la opinión del hincha en general, pero la relación que con el profesor Célico, al parecer no era la mejor, jugadores, cuerpo técnico, con Bustos, eso nunca estuvo en duda. Siempre una buena relación. Yo ahí tengo un detalle, me enteré, y de muy buena fuente, de uno de los jugadores que ya no está en Barcelona, y Nico, un saludo para ti, de pronto tú lo puedes corroborar, pero el problema con Jorge Célico es la forma, el estilo de dirigir. Correcto. No es que tuvieron problemas personales, o les caía mal, o era antipático, no, que el camerino no lo podía manejar. No, no, no es eso, sino que el estilo de dirigir, porque el técnico no definía un estilo, una forma, y es más, y esto me duele decirlo al aire, pero para que la gente vaya más o menos manejando el contexto, los jugadores estaban molestos por una frase que decía el profesor, que no planificaba tanto los partidos, sino que les decía, ustedes son jugadores profesionales, y salgan a hacer lo suyo, y eso es lo peor que le puede decir a un jugador. Mira, a mí lo que me dijeron, y yo se los dije a ustedes internamente, están contando todo ustedes ya, no, 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 pero internamente yo se los comuniqué a ustedes al inicio de la segunda etapa, me decían, hermano, hay varios jugadores, está escuchando la fuente, y se pilas, no reveles la fuente, no, no, tranquilo, no, a mí me dijeron, hay jugadores que piensan, que si estaban con ese estigma, si lo tenían igual, al profesélico, como que, es bueno para la formativa, si es bueno para acá, pero ya para un camerino, con nombres propios, con históricos de por medio, no tenía la carta para dirigir el equipo grande, que le costó un poco el manejo, el manejo, el manejo, yo sí lo dije, yo sí vi un cambio, desde afuera, no es que no sabía, no, es demasiada experiencia, es como transmitía, pero yo sí vi un cambio, yo sí vi un cambio, yo vi un cambio, yo vi un cambio, de alguien, que era permisivo en Católica, que tuvo una situación con la selección cuotrena de fútbol, a uno muy disciplinado, muy disciplinado, y el señor no se puede aguantar, no va a hablar, a ver, venga por acá, Nicolás, siéntate ya, siéntate ya, Nicolás, Nicolás, la avenida, está cedido el préstamo, Nicolás, no te retires Nicolás, seguimos contigo, es que está por acá, Rifle Drier, y me hizo una señal por la cabina, que quería, por el vidrio, perdón, que quería, quería venir acá a la cabina, a ver, Rifle, bienvenido, buenas tardes, ya que no vamos a tener, buenos días, buenos días, la costumbre, ya que no vamos a tener tiempo extra hoy, por distintas circunstancias, que tenemos que hacer, no puedo descargarme, a partir de hoy, ay que va a cogernos usted a nosotros, para descargarse, pero quiere pegar a Joaquín, quiero, voy a dar una opinión, algo cortito, a partir de hoy, Barcelona empieza a perder, la final de este año, a partir de hoy, tú lo dices, tú lo sentencias, Barcelona comienza a perder, la final que va a enfrentar, cualquier equipo, de que los que llegue, va a salir campeón, para mí, o sea ya lo sentencio, con el que esté, con el que esté, yo pienso lo contrario, te hago una apuesta, ahora que estamos, cinco de septiembre, con o sin bustos, sí, Barcelona queda campeón, bien, siempre y cuando, la final, no sea con Independiente del Valle, que ahí tengo dudas, contra cualquiera otro, Barcelona gana, la final, con o sin bustos, por eso digo, es una pregunta, yo quiero preguntar Esteban, por qué argumentas, lo sentencias, que Barcelona no va a salir campeón, porque está todo mal, porque es una falta de respeto, a lo que han hecho, sacaste un entrenador, porque no lo aguantaban más, traes un, lo volvés a traer, traes un entrenador, que supuestamente, era un proyecto, por un, una oferta, después la cosa, que me entero, de que jugadores, le escriban a los periodistas, que está todo mal adentro, y, y ojalá supiera, qué nombre, pues lo mando al frente, jugadores, es una cosa increíble, no puedo entender, que un, que un jugador, le escriba a un periodista, y diga, ay no, me llevo mal con el entrenador, para generar, lo que sucedió, pero no crees que futbolísticamente, lo que hoy era Barcelona, no generaba, o daba motivos, como para, cambiar el timonel, a día de hoy, porque era normal, porque en realidad, un entrenador como Célico, que llegó a la cuarta fecha, que supuestamente, el equipo, estaba primero todo, pero lo puso primero, ganó la etapa, se adaptó, el entrenador se adaptó, a lo que, a lo que quería el equipo, en ese momento, después, toma la fuerza, de ganar la etapa, arranca la segunda, y cuando, si supuestamente, porque yo lo que he escuchado, que hay ciertos jugadores, que están descontentos, la fuente que se maneja. Yo te digo, todos los sustentas en cancha, y en cancha, veías un equipo, que no daba, pero, Esteban, lo que yo acabo de decir, Esteban, es que la relación, sélico, jugadores, es buena, o fue buena, el tema era, el estilo de juego, que no, los convencía, o que no estaban, con, con, con todo el agrado, porque, no te pasó, alguna vez, que un entrenador, no le asimilaba, llegaba, no llegaba el técnico, con esa parte, de dirigirlos, en un partido, ese estilo, lo fuiste a buscar vos, como presidente, eso es cierto, eso es otro, y los jugadores, sabían quién venía, estamos hablando, de la relación, jugadores, técnico, que es muy buena, la relación es muy buena, fuera rifle, y hay que el día a día, trabajando, todo puede cambiar, pero pará, ahora lo que yo voy, es a esto, a nosotros nos ha pasado, muchas veces, nuestro camerino, pero venía el presidente, en el que venía el presidente, decía, muchacho, ese que está ahí, no se va ahí, o salen campeón con ese, o se van ustedes, es simple, ese es el mensaje, de una persona, que quiere un proyecto, es decir, ese que está ahí, no se va a ir, y nosotros salimos campeón con ese, o te adaptás a ese, cuando a Arias, todo el mundo pedía que se vaya, o están fuera ustedes, no Arias, y salimos campeón con Arias, eso yo lo entiendo, y de hecho lo comparto, Rifle, el tema es, que en todo este periplo, proceso de Célico en Barcelona, más allá de la etapa, que por cierto, paréntesis, para mí la etapa, la Barcelona la gana, por cosas del fútbol, porque la tenía prácticamente perdida, porque Independiente, pierde contra Mucho Urruna, un partido, pero Independiente, tuvo primero toda la etapa, correcto, pero sacó una diferencia, de siete puntos, y después, estuvo nada de perderla, pero también los otros, que venían de escolta, no pegaban, Independiente, perdió la etapa, lo que yo te digo, es que futbolísticamente, el paso de Célico por Barcelona, nunca denotó sensaciones, de decir, bueno, hay algo como para respaldarlo, y mantenerlo, cuando ganó los primeros, tres, que decían, llegó el cambio, ese era, vamos, vamos por ese lado, pero en esos partidos, él arrancó ganando, la 9 de octubre, agarró la punta, no la aflojó más, de ahí le ganó Independiente del Valle, Independiente del Valle, con varios chicos, a ver, a lo que voy es a esto, yo sé que, el pueblo amarillo, es insistente, pero en sí, es un retroceso, lo que acaban de hacer, es un retroceso, pero terriblemente, porque, ¿para qué cambiaste de estilo? Yo no lo puedo hacer, asegurar, me parece que, en un momento de tormenta, de aguas agitadas, como el que hay, el de hoy, que hay que dar un giro, lanzar una boya, un salvataje, y se van por eso, ¿por qué? Porque queda todavía una final de campeonato, que la pueden pelear. Yo no espero que Barcelona, para mí va a haber final, lo que yo sí digo, es que yo no espero, o me sorprendería, que Barcelona en la final, futbolísticamente supera a su rival, ahí sí te digo, me sorprendería, lo que sí te digo, es que con este cambio, en estos momentos, me parece que, desde la parte anímica, en el grupo, puede cambiar cosas, y a lo mejor, con lo anímico, yo creo que era necesario, descontracturar ese ambiente, que estaba tenso, y se lo ve muy cómodo, acá Esteban, a la verdad, ¿crees que Barcelona, que venía jugando muy mal, podía levantar de aquí, hasta agarrar un buen nivel, y ser competitivo para la final? A ver, yo te digo que no, yo creo que sí, yo creo que sí, porque yo el partido del otro día, con Gualaseo, es verdad que, por momento hubo 10, voy contigo Juli, 10, 15 minutos, donde la verdad, empezó a hacer cosas, medianamente, ciertos movimientos, con la posesión, está bien, vos me decís, ¿quién te asegura, que venga a gusto, y salga campeón, y si pierde? El menos responsable, el menos responsable es Busto, ah, obvio, yo Busto, ah, yo, agarrar en dos meses, me queda un mes de torneo, hay antecedentes, hay antecedentes de cambios, sobre la marcha, en diferentes equipos, como lo de Fleitas, ¿se acuerdan de ese interinato? Gustavo Costas, no, pero ese fue con mayor distancia, Tabaré Silva no le fue bien, a Fleitas no salió campeón, entonces, hay esos antecedentes, que se me vinieron de inmediato, sobre la marcha, en las últimas fechas, porque Costas, obviamente, cogió el equipo, en primera etapa, tu percepción sobre la... No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, y compartir, para que estés al tanto, de más videos, del fútbol ecuatoriano, y sudamericano, hasta luego.